Voy a brindar por este año Soy un mejor ser humano, si señor, como no Yo quiero brindar, yo quiero gritar a los cuatro vientos Ya se va otro año y tú como estás, mi buen amigo Como te fue mi hermano, si señor, como no, te extraño Brindemos juntos la vida y su festín Los buenos y malos momentos nos hacen vivir Con cada risa y cada lágrima Aprendemos, si señor, como no, a valorar lo que tenemos Si que toma tu copa y únete a mi canto Que el año se va y no quiero dejar de decir Que cada instante vivido, aunque breve, nos deja un recuerdo Un motivo para seguir Si señor, como no, como no, si señor Si señor, como no, como no, si señor Esta es una más de Rubio Vigosa con Marino Chávez Voy a brindar por este año Si señor, como no, porque me lo merezco Por los momentos buenos y festejo más a los que fueron malos Hoy me llenaron de experiencia Que me lleva a ser un buen amigo y un mejor ser humano Si señor, como no, yo quiero brindar Yo quiero gritar a los cuatro vientos Ya se va otro año y tú como estás, mi buen amigo Como te fue mi hermano Si señor, como no, te extraño Brindemos juntos la vida es un festín Los buenos y malos momentos nos hacen vivir Con cada risa y cada lágrima Aprendemos Si señor, como no, a valorar lo que tenemos Si que toma tu copa y únete a mi canto Que el año se va y no quiero dejar de decir Que cada instante vivido, aunque breve, nos deja un recuerdo Un motivo para seguir Si señor, como no, como no, si señor Si señor, como no, como no, si señor Salud